¿Dónde quedó la bolita? Nadie sabe qué ha pasado 500 kilos de polvo De pronto se han esfumado Estos hechos sucedieron En San Luis, Río Colorado A un militar de alto rango Le hallacan lo sucedido 500 kilos de polvo Están desaparecidos Según investigaciones Hay varios comprometidos El polvo blanco, señores Provoca mucha ambición Para muchos es riqueza Para otros es perdición Muchos encuentran la muerte Por esa misma cuestión También un médico está Prisionero en Mazatlán Porque dicen que era el socio Del famoso militar Todo mundo se pregunta ¿Cuándo los harán captar? Muchos federales caen Cegados por la ambición Otros mueren en la raya Porque aman su profesión Los panteones son testigos Metoditas Metoditas la nación Ay, salve y río Colorado De este caso eres testigo La carga dicen que está En los Estados Unidos Mientras que aquí en la frontera Buscan el polvo perdido No, 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 no Gracias por ver el video.